La Biblioteca de la Universitat Politècnica de València es la segunda más rentable y eficiente. Esto es lo que se desprende del ranking de las Bibliotecas Universitarias Españolas, elaborado por el SECABA Lab de la Universidad de Granada. Es un reconocimiento que se nos hace desde fuera, desde dentro de la universidad. Sabemos que somos un servicio muy bien valorado. Todos los años salimos en la parte alta, alta, alta de las encuestas de satisfacción entre nuestros usuarios. Muy recientemente hemos recibido un premio a la excelencia en la biblioteca que tenemos en Ingeniería de Industriales y por lo tanto es un reconocimiento y un motivo de orgullo. Para calcular la rentabilidad y el nivel de eficiencia de las bibliotecas objeto de estudio, los investigadores han diseñado una herramienta que aplica metodología del campo de la biología al ámbito de las ciencias sociales. De esta forma, una simple fórmula matemática permite relacionar el presupuesto de la biblioteca con el número de préstamos que realiza, determinando así si la biblioteca es o no eficiente. La eficiencia lo que mide sobre todo es el rendimiento que se le saca a los recursos con los que cuenta una organización. En nuestro caso, entiendo que se tienen en cuenta los recursos presupuestarios, el dinero, el personal con el que contamos y luego esto se pone en relación con la calidad y con la cantidad de servicios que ofrecemos, desde el préstamo, servicios de apoyo a la investigación, entonces una institución eficiente, una biblioteca eficiente, es la que hace más con menos recursos o que hace mucho más con los mismos recursos que puedan tener otras bibliotecas. En total se han analizado 54 centros incluidos en la red de bibliotecas universitarias españolas, comisión sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas e integrada por las bibliotecas de las 76 universidades, miembros de la CRUE y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En principio están todas las bibliotecas universitarias públicas españolas y algunas privadas, con lo cual sí que es una comparación efectiva entre entidades de las mismas características. El trabajo del Secaba Lab determina que el sistema de la Universidad Rovira y Virgili es el más eficiente entre las bibliotecas universitarias españolas. Con un índice de potencia del 2,08. Te sigue la Politécnica de Valencia con un 1,82.